¿Cuándo viene Cristo? No te dejes engañar con personas que están siempre poniendo fechas y a través de los siglos y las edades han puesto fechas a la venida de Jesús y han quedado de alguna manera mal parados ante la historia y de allí se han creado falsas doctrinas. La Biblia dice en Marcos 13.32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el Hijo sino el Padre.